Sabor Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino Con los ojos vendados bebieron, dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio, que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado, decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más fuertes, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones Música Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más fuertes, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones Música 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 Música